La verdad, feliz, me siento a gusto aquí. Llevo pocos entrenos, pero me he sentido bien en el campo. Veo que hay un buen grupo, hay buenas personas, entonces me han ayudado mucho a adaptarme lo más rápido posible y ya esperando para jugar y motivado para poder ayudar en el equipo. Primero, agradecerles a ellos por todos los mensajes que me han enviado. La verdad, espero retribuirles toda esa confianza que han depositado en mí. Y bueno, como jugador, la verdad me describo como un jugador rápido, que ya lo saben, un jugador que le gusta marcar goles. También un jugador que no siempre va a estar ayudando en ataques, sino en defensa también. Entonces, siempre trato de dar lo más dentro del campo. Cuando no se puede, en el talento siempre van a ver de mi esfuerzo hasta el último minuto. Y bueno, espero aportarle todo esto al equipo. Sí, la verdad, estuve pendiente de la MLS ya pues porque hay muchos colombianos. El tema de la Galaxi sí lo conocía porque obviamente veo los partidos de todas las ligas, entonces conozco todos los equipos. La ciudad no la conocía, pero sabía que era muy linda. Eso también me motivó, que es un equipo grande acá en la MLS, un equipo que puede ayudarme a seguir desarrollándome como jugador, como persona. Entonces hablé con mi familia y bueno, tomamos la decisión de emprender un nuevo reto acá. Bueno, nada, que esperen de mí si se me da la oportunidad de debutar. Voy a tratar de que sea un buen debut. Si es con gol, sería lo mejor. Y bueno, siempre buscando alegrías para ellos y para el equipo. Sabemos que debemos ascender en la tabla, estamos un poco abajo. Un equipo grande como este no puede estar tan abajo, entonces esperemos mejorar y a partir de ese partido tomar el camino de las victorias. Un equipo grande como este no puede estar tan abajo,